Por fin de vuelta al túnel Vamos Alistar, recuerda que tenemos que ir a por Papá Noel para pararle los pies Venga, volvamos Por fin de vuelta, no soportaría haber pasado ni un minuto más en ese lugar tan horrible Deja de quejarte Alistar, pero tenéis razón, ese lugar era horroroso Ahora que obtuvimos la cura tenemos que darnos prisa para hacer que Papá Noel se la tome Busquemos una salida Parece que aquí no hay nada de nada, mejor buscar en otro lugar Pues aquí tampoco parece haber una salida Podríamos probar de volver al sótano, con un poco de suerte si utilizo mi caña podríamos llegar arriba otra vez Buena idea, venga, vamos Imposible, está demasiado alto, por mucho que lo intente, la caña no llegará Volvamos otra vez a la zona de las salas Tiene que haber un modo de salir de aquí, porque entonces no tendría sentido que tuviera la biblioteca y el portal aquí Tienes razón, volvamos Mago, observa eso ¿Pero cómo? Esa puerta no estaba antes Estoy seguro de que por esa puerta podremos volver arriba En fin, a estas alturas ya que más da si es o no la salida No nos queda más remedio que probar suerte Alistar, distrae a Papá Noel, mientras tanto yo me colocaré para lanzarle la cura y que vuelva en sí De acuerdo, allá voy Ey, mírame a Papá Noel, ven y pelea conmigo si te atreves ¿Cómo te atreves? Bien hecho, Alistar No lo haces nada mal ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, oh, oh! Resulta que te habías vuelto Majara por culpa de un resfriado maléfico Ya veo ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias, jovencitos Habéis salvado la Navidad ¡Oh, oh, oh! No hay de qué Simplemente no podíamos dejar que la Navidad se arruinara De todas formas, os merecéis una recompensa Así que cuando volváis a vuestras casas Encuentraréis una grata sorpresa ¡Oh, oh, oh! Volvamos a casa Estoy impaciente por ver cuál es la sorpresa Yo también, es hora de volver Y así, con la satisfacción del deber cumplido Nuestros héroes, contentos con el gusano en su manzana Partieron hacia su hogar Fin